hola youtube, me llamo el video, estamos aquí, mañana veamos de preguntas y teorías y pues imágenes y veo de un mensaje de youtube, veanlo bien, bueno yo veo en youtube comentarios y solo de preguntas y ya, déjame abajo en comentarios, por favor youtube por favor tome like, suscríbete ahora y tú que quieras, solo de comentarios y ya, mano mañana te veo, bye